Creo que estoy enferma, mamá. ¿Y si me quedo en casa? Sí, sí, seguro que estás enferma, claro que sí. ¿Ah? ¿Qué haces aquí? Pensé que iba a estar a la empresa. Cambié de parecer. Preferí venir a cambiarme de ropa. Ah, pero qué sorpresa. No sé por qué, pero no quiero ir a la empresa hoy. ¿Por qué aún no van a la escuela? No estamos muy seguras de si está o no está enferma esta pequeñita. Por favor, ¿y si más tarde me siento mal? Ya es demasiado tarde. Puede faltar si quiere. Eso es. Te ves muy saludable. Asistirás a las últimas clases. Vamos. Ay, mamá. ¿Y entonces? ¿Qué pasó ahora? Ya sabes, ninguna novedad. ¿Alguna noticia de Nihan? ¿Te llamó? No, no me ha llamado. ¿Cómo podría haberlo hecho? Está abrumada. Escucha. Que Dios no lo permita. Pero si un día piensas que ya no me amas y quieres irte de mi lado, si no quieres luchar por nosotros, prometamos que no le estimaremos a los niños. Nunca vamos a ponerlos entre la espada y la pared. Debemos protegerlos. Los niños no deben pasar por esto. Anur, ¿qué estás diciendo? Que Dios nos guarde. No deberías pensarlo. Eso nunca nos va a pasar. Somos una familia unida, ¿recuerdas? Estaremos bien. Tal vez las cosas entre tú y yo se han enfriado, pero la familia es la familia. No puedo dejar de pensar en lo que está pasando. Es difícil ignorar lo que nos rodea. Mira a Rukiye y a Orhan. Las cosas que están viviendo. Tratan de aferrarse el uno al otro. Me asusta que pueda pasarnos algo así. ¿Rukiye está muy mal? Pobre muchacha. Nunca pensé que pasaría esto.